¡Estamos en San Mateo, Perú! Mi nombre es Patricia Quevedo, yo trabajo en Ride to Play. Ride to Play es una ONG canadiense que trabaja a través del juego, llevando esta a las escuelas como un medio de aprendizaje para los niños. Y se eligió celebrar el Día Mundial del Agua, ya que para San Mateo es una dificultad el acceso al agua. En el distrito de San Mateo y el líquido de elementos ya no nos alcanza, lo que tenemos como reservorios y distribución ya no nos alcanza. Por eso que solamente tienen en horas y tienen que mantenerlos en depósito. Eso hace que esos residuos muchas veces los consuman las familias, porque les acarrea enfermedades. Acá llega a tres horas, entonces los padres tenemos que enseñar a los niños a cuidar el agua. Hoy día celebramos el Día del Juego. Para el Día del Juego se planificaron juegos diferentes, todos alrededor del agua. Y había, por ejemplo, capitanes del agua que tenían que proteger esta agua limpiecita de los bacterias que querían entrar a contaminar. Hubo una presentación teatral con situaciones en donde se usa el agua y cómo es que se debe cuidar. Los niños en esta etapa, cuando son pequeñitos, hay una necesidad muy grande de ellos por representar, por dramatizar, por jugar al como sí. Y en la medida que ellos lo usen, usen el cuerpo y el movimiento, este aprendizaje va a ser recordado. Va a ser transmitido con mucha más intensidad que si él solo lo escuchó y si él solamente habló. Va a ser adonado estos filtros purificadores, que son los con los cuales hemos hecho dos de los juegos. Finalmente todos los niños han podido usar, ya que estos filtros permitían que el agua contaminada pudiera ser purificada rápidamente sin necesidad de hervir el agua. Además para que no tengan parásitos, todo eso, siempre tienen que tomar aguas hervidas, pero ahora con este filtro va a ser diferente, ya no vamos a tener que hervir el agua. Y finalmente este grupo llevó a todos los niños. Tengo una gran comparsa y los niños también paseaban sus pósters y que habían preparado con anticipación para que la comunidad pudiera observar. Play to Play ha sido una experiencia que nos ha dado muchas cosas gratificantes. Creo que eso es importante, ese cambio en la cultura de ellos, de que empiecen a consumir un agua que sea saludable. Estamos con los niños, estamos con los padres, con los dirigentes, con las autoridades y sí, creemos que San Mateo va a cambiar. ¡Gracias!